hola qué tal muy buenas soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y este vídeo sobre todo para los que recién están empezando pero seguro que si ustedes juegan hace tiempo al fm alguno de estos 10 consejos rápidos les van a venir muy muy bien así que nada bien rapidito empezamos con el primero utilizar las vistas utilizar las vistas nos permite a nosotros tener una cantidad de información muy rápida de muy rápido acceso y que por lo general es muy analítica y siempre nos sirve para ver distintas cosas sin entrar a cada uno de los perfiles de los jugadores y ver toda la información ahí la utilización de vistas termina siendo una de las cosas tal vez más importantes y relevantes que tenga el juego lo mismo cuando ustedes van a ojear jugadores cuando van a la búsqueda también el tener toda una vista que le permite tener una gran cantidad de información siempre termina ahorrándonos un poquito de tiempo y además obviamente son siempre súper personalizables segundo consejo las instrucciones por el rival tenerlas ya prontas si las tienen precargadas las pueden tener precargadas por posición si tienen todas las posiciones ocupables en el fm ustedes ya pueden poner todas las instrucciones acá y después cuando van a jugar el partido lo único que tienen lo único que tienen que hacer es cuando van a instrucciones sobre el rival seleccionan a todos los jugadores y donde está el botoncito en verde lo pasan al azul que está al lado si es algo bien sencillo si ven mis series van a ver que lo uso en prácticamente todos los partidos y me sirve justamente para evitar nada empezar por posición por posición ahí después lo único que deben hacer son ajustes individuales dependiendo de los jugadores a los que enfrente y ya está es mucho más sencillo otro de los consejos que siempre que siempre termino dando es los roles personalizados es decir que un jugador que una posición y determinado jugador en el campo cambie de rol pero sin cambiar nuestro dibujo por ejemplo yo juego con joe pedro y si me van en la delantera de cagler y bueno pero si agregó a manzukic por joe pedro el rol automáticamente aparece así con esto y cambia para manzukic eso lo hacemos desde acá lo pasamos a personalizada y ahí elegimos el rol con las tareas que nosotros le querramos dar a ese jugador eso nos puede servir si usamos el mismo esquema y jugadores con distintos perfiles jugadores que sean más técnicos jugadores que sean mucho más agarridos defensas que sacan la pelota muy bien por abajo de fases que no lo hacen carrileros que va muy bien al ataque o que preferimos que se queden un poquito más todo eso lo hacemos mucho más rápido mucho más fácil es una manera también más ágil de jugar y que además durante el partido nosotros hacemos ese cambio ya sabemos qué rol va a tener el jugador que va a entrar sin necesidad de andar fijándonos mucho el cuarto consejo es guardar el estilo táctico el estilo táctico ustedes lo tienen acá lo pueden llevar acá y lo pueden y lo pueden cargar y guardar tengo una cantidad de acá que funcionan de las últimas series y vídeos que hemos hecho que son interesantes porque también nos carga una cantidad de instrucciones a los jugadores este de este estilo sin todas nos cargan todas absolutamente todas entonces una forma rápida sobre todo cuando vamos a empezar más de una partida y queremos llevar nuestra táctica de otro equipo o de otra partida que nos gustó que no funcionó o que estuvo bien a otras tácticas del mismo modo que si nosotros creamos una nueva táctica acá si vamos a crear una nueva táctica también tenemos en crear nuestro propio estilo podemos elegir cualquiera y lo que vamos a hacer acá es directamente elegir el estilo que nos corresponde y ya la táctica se adapta a las condiciones que nosotros ponemos acá y después es solamente elegir el dibujo táctico que más nos convenga así que también termina siendo mucho más ágil mucho más rápido y además nos permite tener todo bastante más controlado en general algo que a veces nos pasa mucho y este consejo me parece que es importante por eso es que no nos hacemos cargo del ojeo entonces cuando vamos a tirar las asignaciones de jugadores si cuando vamos a mandar nuestros ojeadores a distintos lugares del mundo a buscar distintos perfiles de jugadores nos falta no nos deja hacer este tipo de instrucciones o sea mandar estas estas asignaciones eso es porque no somos encargados del ojeo nosotros acá tocamos si no está nuestro nombre si si no está nuestro nombre acá y está el jefe ojeo tocamos nos hacemos cargo y ya se nos va a habilitar el botoncito de crear las nuevas asignaciones para ojeadores eso nos permite a nosotros tener un control mucho más general de dónde van a ir nuestros ojeadores y sobre todo qué perfil de jugadores van a buscar si queremos buscar promesas en algún lugar del mundo en particular si queremos buscar un jugador determinado para alguna posición de nuestro esquema o si simplemente queremos ojear para tener conocimiento de otros jugadores en otros países el otro de los consejos es que cuando llegan a un club también deben ver la calidad de sus empleados y no tengan ningún reparo en cambiar todos y echarlos a todos es algo sumamente importante porque cuando a mejor sean nuestros preparadores en general mejores resultados vamos a obtener como equipo muchas veces los mejores jugadores quieren venir a nuestro equipo si los preparadores incluso son muy buenos y de hecho muchos jugadores buenos nos ponen como condición mejorar nuestro staff técnico para llegar al club o como exigencia si llegan entonces es importante que estos preparadores sean buenos y no sean así un desastre que como los míos en Kyler y por lo general la niñita que aparece gris en las barras es el nivel medio de la liga y obviamente tiene la barra azul que es lo más bajo y la amarilla que es lo más alto la idea es que estén lo más cerca posible de lo amarillo y creo que sea imprescindible a la hora de llegar a un club el poder tener un staff más o menos decente el mío se va ahora cuando termine la temporada se van casi todos los contratos otro de los consejos así como claves para este fm es en realidad observar muchísimo los equipos juveniles todos desde la sub 20 y no mirarlo solamente desde acá desde el centro de desarrollo que está muy bien sino tratar de meterse y ver en la plantilla cada uno de los jugadores e intentar ver estas estas estadísticas y cómo les ha ido los distintos equipos que se fueron cedidos como lo han hecho nuestro equipo y cómo pueden cómo están funcionando en general porque siempre aparece algún jugador de gran potencial de hecho en nuestro caso tenemos muy buenos jugadores que ahora cuando vuelvan van a ser bastante tenido en cuenta porque los necesitamos además acá también puede haber jugadores que no sean sub 20 y estén cedidos eso seguro pero además sobre todo y jugadores jóvenes como por ejemplo este que es mi que lo tique nos va a venir muy bien tenerlo como muy presente a la hora de subir el primer equipo empezar a darle minutos a veces llegamos y vemos el primer equipo y pensamos que nos faltan jugadores y salimos como desesperados a fichar y a gastar millones cuando en realidad la solución la tenemos en nuestras fuerzas básicas como dicen los mexicanos en nuestra cantera como dicen los españoles o sea está a veces están esos jugadores dentro de nuestro equipo juvenil y a veces hay que darles la posibilidad de que tengan grandes este chances de tener minutos y demás otra de las cosas importantes y que yo siempre recomiendo y cuando a veces me preguntan es que hago con las ventas y eso a la si la oferta es buena se vende siempre no importa el jugador que sea no hay nadie que sea imprescindible en ningún equipo salvo que tengan a lionel messi el resto todos 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 se pueden suplir con otro tipo de jugador así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema a ver en este caso por ejemplo yo tuve que regalar a nandes por 13 millones hay tan grandes ahora su valor es justamente ese pero ahí lo que teníamos era un problema el jugador se quería ir el jugador no se quería quedar y además el bayern minich me permitió que el jugador se quede seis meses más en el equipo entonces fue mucho más fácil mantenerlo recuerden que el fm en la primera temporada tiene los precios un poquito aplastados debido a sus este a los cambios que ha agregado por la situación mundial actual económica entonces ha planchado un poco los precios entonces los jugadores son un poco más baratos en general del mismo modo que vendemos barato también podemos comprar barato esto fue lo que ha sucedido después que puede pasar por ejemplo como un ejemplo práctico si yo simeone gran temporada muchísimos goles le fue muy bien vale 12.25 si un equipo viene y oferta 20 no es que voy a pedir no no vale 30 no vale 40 no su valor de fichas 12 25 si traen una oferta de 20 que están pagando casi este el 50 por ciento por sobre su valor sabes cómo se va se tiene que ir sí o sí no hay como les dije recién no hay nadie imprescindible y todos los jugadores son este vendibles en el fútbol de hoy salvo que nosotros estemos encariñados con alguno y ese jugador está encariñado con nosotros si quiere quedar en la institución después no le cortan la carrera a nadie si es bien una buena oferta se van de hecho como recomendación los jugadores se venden generalmente a mejor precio cuando están en su mejor momento si ustedes dejan pasar esa temporada de su pico de rendimiento probablemente lo terminen vendiendo mucho más barato y el último consejo por más enojo con las derrotas es algo que yo lo aplico mucho con mis series en general intentan siempre 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 levantar la moral siempre que pierdan está todo bien tiren el botellazo caliéntense y esperen a que termine el partido y después puedan tener charlas individuales con los jugadores e inclusive con esos que en la derrota jugaron bien siempre pasa que cuando nosotros perdemos hay jugadores que de todos modos juegan bien y tienen un buen partido creo que eso es importante y es cuestión de hablarlo entonces por ejemplo perdimos este fuimos un desastre pero nuestro 9 la verdad por rompió bastante las bolas y fue un jugador interesante bueno manzukic este vas a discutir elogiar jugador elogiar el último partido y le elogiamos su labor en el último partido porque creemos que fue muy interesante etcétera 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 eso nos va acercando y nos va generando lazos con los distintos jugadores del plantel eso siempre termina subiendo el apoyo al manager y sobre todo la cohesión del equipo las dos cosas empiezan a subir por eso indistintamente en algún momento también puede que suba el ambiente del club solo que eso tampoco es que lo asegura tanto el llevarte bien con un par de jugadores pero sobre todo con los más influyentes que son los que vemos el tope de la estructura tratar de tener como como muy buena relación con ellos es muy clave para que después eso sea una una relación que se extienda al resto del plantel también si los referentes nos bancan y nosotros los bancamos a ellos por lo general los resultados terminan llegando salvo que bueno al equipo no le dé pero está bueno eso que con nosotros pese a nuestro enojo y a nuestras ganas de tener una una opción de charla que sea putear a los jugadores después del partido cuando las aguas bajen tratar de reconocer al menos lo bueno que hayan tenido o tratar de siempre intentar subir la moral no siendo tan duro con algunas de las críticas a los jugadores para eso hay que tener muy claro la personalidad de los mismos así que tengan cuidado con eso la personalidad como la ven aparecen ahí debajo en fin gente 10 consejos desde usar cosas simples como las vistas hasta algunos consejos en la parte de tácticas en la parte de fichar jugadores en la parte de desarrollo y en la parte de personalidad y moral muy variadito espero que les haya gustado espero que se haya servido sobre todo si son nuevos en esto creo que son consejos que son bastante útiles y que nos ayudan sobre todo a que el juego sea bastante más ágil y que en algún momento de eso sobra donde el juego nos supere nosotros podamos sobreponernos a eso sobre todo como en el último consejo así que bueno gente si les gustó este vídeo y si quieren apoyar el canal pueden unirse con el botoncito que está por ahí abajo también pueden suscribirse si no se si no se permiten unirse o si no quieren hacerlo pueden suscribirse y darle a la campanita para enterarse cuando hay nuevos vídeos obviamente dejar su like y seguirme en redes sociales que las tienen todas ahí debajo gente nos vemos en próximos vídeos que pasen muy bien ahora son rato chau chau